Polémica visita de la ministra de defensa japonesa al santuario de Yasukuni en Tokio, un templo al que acuden regularmente políticos nipones, dedicado a los caídos por la patria, entre ellos 14 condenados por crímenes de guerra tras la Segunda Guerra Mundial. Corea del Sur y China han deplorado el acto. Consideran que Japón no lamenta sinceramente las atrocidades cometidas durante su expansión colonialista a principios del siglo XX. Independientemente de los diferentes puntos de vista históricos, independientemente de que lucharan como enemigos o aliados, decía Tomomi Inada, creo que todos los países son capaces de entender que queramos expresar nuestro respeto y gratitud a aquellos que sacrificaron sus vidas por su país. Dos días antes, Inada acompañaba en Hawái al primer ministro Shinzo Abe y al presidente Barack Obama en el homenaje a las víctimas del ataque japonés de Pearl Harbor que precipitó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Hace tres años, Washington criticó la visita del propio Abe a dicho templo.